Hola Santiago y María, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en la Fundación Colombianitos, gracias por apadrinarme, tengo 14 años, me llamo Harold, soy de la ciudad de Manizales, del barrio San Sebastián, me gusta practicar el fútbol, el baloncesto, vivo con mi mamá, dos hermanos y mi abuela y les deseo una feliz navidad.